Estamos de regreso informándole con datos de última hora. Seguimos hablando de accidentes para hoy, 9 de julio. Iniciamos esta semana con muchos accidentes a nivel nacional y nos vamos directamente hasta el área de Zacapa, donde se reporta otro accidente de tránsito. Tenemos ya, Andrea, las imágenes que llegan a la sala de redacción y, por supuesto, los datos para que usted lo pueda tomar en cuenta. Justamente son las que logra observar usted en su pantalla en estos momentos gracias a viajeros en ruta que nos proporcionan estas imágenes para que usted pueda enterarse de un tercer accidente que se protagoniza ya en ruta a el Atlántico. Sabemos de que en esta ruta suelen ocasionarse tantos accidentes de tránsito y la mayoría de ellos de transporte pesado. Y, pues, nuevamente vemos ya un tercer percance, un tercer accidente a esta hora de la mañana, en donde este camión vuelca esto en el kilómetro 128 en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa, para que usted pueda ubicarse, en la cual, pues, el carril queda totalmente bloqueado. Vean nada más cómo se encuentra este transporte pesado, totalmente, se podría decir, volcado en este lugar que transportaba material. Gadiel se logra observar como que es material de construcción el que este mismo transportaba. Ahí tenemos esas imágenes, como tú lo mencionas, André, ha quedado atravesado totalmente en la ruta, no se sabe hasta este momento qué lo lleva a perder el control, ya verificando un poco más de cerca de estas imágenes, André, se logra ver como que es algún tipo de mercadería, cajas, algún tipo de cajas, que algún contenido que debe llevar para el área del puerto, según se da a conocer. Bueno, esto es en el kilómetro, como tú lo mencionabas muy bien, 128.8, Río Hondo, Ruta al Atlántico, la CA9, con sentido norte, está obstruyendo el paso. Lo que sí se menciona es que hace algún par de minutos los agentes de la Policía Nacional Civil están empezando a brindar el paso alternado. ¿Qué significa esto? Que pasan unos vehículos de una vía, detienen el tránsito y luego esperan la otra vía para que pueda pasar unos cuantos vehículos. Están alternando el paso para que las colas sean, pues, no tan largas y todos tengan la oportunidad de pasar, no como en algunas ocasiones, que solamente un carril es el que sale, sino que son los dos los que están alternando el paso. En este percance se puede observar que es un camión y un vehículo los involucrados, a pesar de que hasta el momento todavía se desconocen las causas del mismo. Las autoridades, pues, ya se encuentran en ese lugar para poder verificar e indagar qué es lo que pasó y qué fue lo que originó este percance vial. Más adelante tendremos más detalles de este y también de los demás accidentes de tránsito que ya se han presentado a esta hora de la mañana cuando apenas son las 6 de la mañana con 36 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!